Vamos a recibir cinco llamadas de producción, por favor. ¿Está usted de acuerdo con que Margarita, porque la gente no va a entender, Margarita, la vicepresidenta, se vaya del PLD junto a su esposo? No, no, vamos a hacer lo mejor. ¿Cree usted que Margarita, la vicepresidenta, se va del PLD junto a su esposo? ¿Sí o no? Cinco llamadas. Atención, telenor.com.2. Atención, Génesis. Atención, telenor.com. Este es el tema para subirlo. ¿Está usted de acuerdo con que la vicepresidenta de la República se vaya con el doctor Leonel Fernández? ¿Sí o no? Cinco llamaditas. En lo que empieza la línea telefónica a funcionar, señores, hay un tema. Ah, bueno, ya, si tenemos una llamada. ¿Está usted de acuerdo con que la vicepresidenta se vaya del PLD y con su esposo Leonel Fernández? ¿Sí o no? No. ¿Aló? No, no. ¿No se oye? Ah, no, dice que no. Ok, cinco llamadas solamente. Cinco llamadas, 809-725-0505. Vamos a dejar este video, este es nuestro portal, en nuestra plataforma digital de Instagram para que usted siga votando. ¿Está usted de acuerdo con que Margarita Cedeño Fernández, vicepresidenta, se vaya del PLD con su esposo? ¿Sí o no? Llamadita. ¿Sí o no? ¿Aló? Dígame. ¿Está de acuerdo con que se vaya Margarita del PLD? ¿Sí o no? No. No. Dos llamadas que no, eh. Son cinco, eh. 809-725-0505. ¿Está usted de acuerdo con que la vicepresidenta se vaya del PLD junto a su esposo? ¿Qué usted dice? No, no, no. No, no. No, no. No, no. El gobernador provincial o el nuevo incumbente ya de... Vamos a hacer otra llamada que estamos en el cuento y tenemos tiempo encima. ¿Está usted de acuerdo con que la vicepresidenta de la República Dominicana se vaya del PLD y renuncie a su cargo? ¿Sí o no? No. No. ¿De llamada? No. Vamos a recibir dos, a ver. Sí, dos más. Él decía que los que se van son menos de los que llegarán. Él dice que se han ido unos cuantos, se irán más, pero que van a llegar más. 23 legisladores, creo yo que se van. Vamos a escuchar. ¿Está usted de acuerdo? ¿Sí o no? Que se vaya la vicepresidenta de la República del PLD y se vaya a formar tienda aparte con su esposo, el doctor Leonel Fernández y la fuerza del pueblo. Vamos a ver, 809-725-0505. ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo? No, no. Margarita es una mujer autosuficiente, cuidado. ¿Sí o no? Llamadita. Sí, buena. ¿Está usted de acuerdo con que se vaya la vicepresidenta? ¿Sí o no? Claro que sí, está de acuerdo con que se vaya y que dejen el plan a la mino. Ok, está de acuerdo. Claro, lo que la vengo por mano. Ok, gracias. Tres llamadas no, una llamada sí. Última llamada y cerramos para empezar. Señor, esto está bonito. Yo, oye. Es fiebroso, señor. Sí, este estudio está florecido. Última llamada. Recuerden que lo vamos a dejar esto colgado en telenor.com y también en el toque de queda, el toque del mediodía para que usted siga votando. ¿Está usted de acuerdo con que se vaya la vicepresidenta de la República, Margarita del PLD, y renuncie? ¿Sí o no? No, Margarita, que siga ahí. Entonces, mira, Roberto, varias cosas. Hay que decir, señores, que Margarita mantiene una aceptación entre la población. Mira. Y fíjate también el cariño, porque te aseguro que si se cogen otros funcionarios, ¿te gustaría que se vaya fulano del PLD? Yo te aseguro que todo el mundo ya vaya. Mira, te voy a decir algo, te voy a decir algo. Definitivamente la gente no quiere que se vaya a Margarita, pero te voy a decir algo. Vamos a analizarlo eso mañana. Margarita, Lionel la traicionó. Lionel la pisoteó. ¿Cómo? Porque Margarita quería ser candidata a presidencia y Lionel le dijo, no, soy yo. Vamos a la pausa, que tenemos reality show. Margarita, Lionel la pisoteó.